Gracias, buenos días, hoy tengo el privilegio, es un honor para mí conversar con el escritor Joaquín Tamayo, un compañero y amigo a quien estimo, aprecio y admiro. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío, mutuo. Travesuras de escuela de mucho tiempo, pero hoy nos reúne una admiración mutua que tenemos por el hombre que fundó esta casa, por don Andrés García Lavín. Y este libro maravilloso para mí que has escrito, donde has plasmado muchas cosas que yo ya sabía, pero otras que no, y que al tener la oportunidad de leerlo encontré datos interesantísimos de su vida, no solamente como un profesional, como un empresario, como un hombre de negocio, sino también como el ser humano, el buen padre que fue. Y antes yo te pregunté y me decías que fueron 30 horas de grabación, pero me imagino que las conversaciones fueron mucho más allá y también tuviste la oportunidad de trabajar para él. Sí, sí, sí. Bueno, el proyecto de sus memorias, que se llaman Todos Estos Años, nació a raíz de, como dice en el prólogo, una idea que le propuso el ya fallecido Oscar Cadena al licenciado Gerardo García Gamboa. Estábamos hablando más o menos de 2001, del año 2001. Al poco tiempo, en una de las cenas navideñas de Grupo Cipse, el licenciado Alejandro García Gamboa y su hermano Gerardo García Gamboa hablaron conmigo y me propusieron escribir la biografía de su padre, que en efecto, para mí siempre fue un maestro, un hombre de bien, un hombre al que yo aprecié y sigo apreciando mucho, pues porque como tú y yo me formé en esta empresa y siempre para mí fue motivo de beneplácito platicar con él, sobre todo ya cuando entramos al trabajo pleno del libro. Es una biografía que está hecha, desde luego, a partir de testimonios, de documentos, de hemerografía y me permitió conocer más de fondo las, ahora sí que las razones, las motivaciones y los sueños, las metas que se propuso desde muy joven. Para el libro, para completar el libro, pues sí, tuve una serie de entrevistas con él, fueron muchas horas, entre 25 y 30 horas de entrevistas, nos reuníamos cada sábado durante, no me acuerdo cuántos meses, a desayunar y a platicar en su casa, con toda la paciencia del mundo me atendió, me respondió a todo. Hay algo que quiero sí dejar, pues muy en claro, que si se lee el libro con detenimiento, uno se dará cuenta que está el hombre como es, con todos sus contrastes, ¿sí? Y esa es una cosa que yo como, ahora sí que como reportero también le agradezco, porque no hubo en ningún momento ninguna tentativa de eliminar ciertos aspectos. Pues ahí está todo, tal y como me lo platicó. Y todo esto se alimentó también con el, pues el hecho de entrevistar a su familia, a sus hijas, a sus dos hijas, a sus hijos, y con sus amigos, sus socios y sus familiares. Tuve el placer también, el honor de entrevistar a sus hermanas, de ir con sus socios a la Ciudad de México, por ejemplo, con el señor O'Farril, con el señor Castillot Madrazo, con el maestro Héctor Dávalos, y con los también amigos y socios yucatecos, don Trino Molina, don Alfonso Martín Vázquez, y don Michel Jacobo, entre otros. Entonces fue un trabajo arduo, pero pues muy gratificante, la verdad. Era una persona que tenía enormes raíces, pero también daba una gran sombra, porque no solamente era socio de sus socios, era amigo de sus socios, y sabía conservar estas amistades por muchos años, era un hombre muy ordenado, y yo no sé si eso, acabas de decir, ¿no?, que fueron todos los sábados, un desayuno, pero te dedicaba el tiempo suficiente. Sí, bueno, eran charlas de tres, dos, tres horas, por lo menos, independientemente de la entrevista, ¿no? Siempre había un previo y la sobremesa, digamos, ¿no? Claro. Y claro, aprendí a conocerlo más a fondo, a entender, como te decía yo en un principio, cuáles habían sido sus motivaciones. Creo que representa también el espíritu yucateco que yo conocí en mi infancia, ¿no? Eso para mí también es muy, es esencial, él es un hombre muy a la cultura yucateca, muy hecho a la cultura y a la tradición yucateca, y eso es importante porque exalta ciertos valores que quizá ahora, hablar de valores sociales y culturales, quizá ahora ya no estén tan en boga, ¿no? Era muy cuidadoso de ese tema, me acuerdo que hubo una campaña sobre el orgullo de ser yucateco, que tú estuviste involucrado cuando la hicimos, ¿no? Soy de donde estoy, se llamó. Sí, y él siempre estaba preocupado por recordarle a la gente que era muy importante conservar todas estas buenas características que tenemos de ser yucatecos. Así es. Y que no se nos olvide, ¿no? La parte buena y me acuerdo que había cierta crítica de algunos que se sentían agredidos, pero no era así, era una campaña al revés, era de bienvenida. Así es. Nada más de no olvidar que hablamos con mucho eslogan, que usamos muchas palabras mayas, que mare y fo son, ¿no? Muy importantes. Parte, parte de. Recordando a Martín Yana Alcoder también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué queda en ti? Digo, yo tengo gran recuerdo como un buen jefe, estricto, pero valiente y muy cooperativo contigo, ¿no? Cuando él no tenía la necesidad porque era el dueño. Claro, pues la verdad es que antes que nada yo soy un hombre agradecido y tengo para mí, para mi interior, quiero decir, una profunda, un profundo afecto, una gran vinculación de quien aprendí muchas cosas. Yo creo que parte de la formación en un medio de comunicación es la capacidad para socializar, como decías. Ese es uno de los valores que yo creo que él más exaltaba, buscar la suma y no la resta. Y ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. También me quedó muy claro. Y además es un comportamiento que se va repitiendo en algunos capítulos, ¿no? Cuando tiene que tomar ciertas decisiones. Es rudo, es rudo. Es rudo, pero digamos que con un sentido muy claro de la justicia, de lo que era justo, ¿no? Como cuenta en el libro, hubo un momento en el que de hecho se desprende él de su trabajo en el despacho a la triste cuando lo señalan por algo que era injusto y luego regresa, pero ya bajo otras condiciones. Y dice, no, me puedo ir porque no estoy de acuerdo, pero eso no va a ser que... El hecho de que yo regrese no cambia mi mentalidad. ¿Valdrá la pena que digitalicen este material para que podamos? Porque ya así como está en texto no existe. Bueno, entiendo que el licenciado Gerardo García Gamboa entregó, donó a la biblioteca yucatanense unos ejemplares y creo que está ahí en la biblioteca en formato PDF. Ah, por si alguien lo quiere consultar. Por si alguien lo quiere consultar, está en la yucatanense. Vale la pena, hay capítulos de este libro, le decía yo a Joaquín antes de esta charla, que vale la pena estos pequeños destellos de esto, ¿no? De lo que él era realmente, pero a mí me asombró saber que él había sido el responsable de recibir a una de sus hijas, porque físicamente no le quedó de otra, ¿no? O cómo tomaba una decisión y decía hasta aquí, ¿no? Pues sí, yo creo que lo importante de los libros autobiográficos o de las biografías, lo que ahora llamamos también autoficción, bueno, que eso es más literario que periodístico, es, como te decía antes, la posibilidad de mostrar al ser humano con todos sus hemisferios, con todas sus dimensiones, en todas sus aristas. Y creo que, aunque el libro es breve, de alguna manera está condensado, lo interesante, te digo, es mostrar que fue un hombre, ¿sí?, que alcanzó el éxito, yo creo que joven. Sí, dejó un gran legado. Dejó un gran legado, pero nunca, y eso es lo importante, dejó de ser el esposo, el padre de familia, ¿no? Como lo dices, como bien lo acaban. El buen amigo. El amigo, amigo de sus amigos, entonces acá lo interesante era mostrar ese lado que poca gente conocía. Yo también me sorprendí cuando me lo platicó, cómo estuvo el nacimiento de su hija, que les agarró ahora sí que en la calle y ahí tuvo que él, pues, hacerla de partero, ¿no? Claro, y así enfrentó muchas otras cosas también. Los accidentes que vivió. Los accidentes, hay uno en avión, el otro que fue todavía más delicado en Washington, y bueno, es una sucesión de cosas, ¿no? Pero el espíritu que tenía contra la adversidad lo sacaba siempre adelante. Y además fue un buen hermano porque se dedicó, bueno, solo tengo buenos ejemplos de lo que él fue, seguramente digo yo que era estricto, también me tocó ver esa parte de la persona, pero hacía muchísimas cosas, él decía que tu mano derecha no tiene que saber lo que hace tu mano izquierda, porque bueno, hizo un enorme trabajo para Yucatán después de Isidoro, el cual él de verdad que fue de su gran batalla personal para darle vivienda a muchos yucatecos, sin ser él autoridad. Sí, yo creo que hay una gran labor social que por humildad, por discreción, él nunca quiso hacer público, ¿no? Yo sé que ayudaba a mucha gente, ayudó a mucha gente, de hecho aquí venían las personas a buscarlo, claro, había una especie ahí como de organización, una logística para atenderlos y los recibía personalmente, porque eso es lo fundamental aquí en los hombres exitosos que nunca olvidan sus raíces, o sea, no pueden alternar como él, ¿no? Con celebridades, con personajes históricos incluso, y sin embargo tener la sencillez, la modestia, la verdadera modestia de convivir, de compartir, eso sí lo vi. Hay un montón de premios que ahí no se mencionan. Sí, porque no, eso sí para que veas él, decía, no, es que no se trata de ensalzar esto, yo lo que quiero es dejar un documento que puedan leer mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y sepan quién fue. Y sepan quién fue, como lo dice en la cuarta de forros, precisamente. Gracias Joaquín, gracias por el libro y gracias por este cuento. No, no, un placer, muchas gracias. Vamos a pausa, tenemos más, quédense con nosotros, estamos en Cipse Noticias más temprano.